La imagen de mi padre abriendo el tercer cajón de un viejo aparador. Allí después de un año de espera, entre bolas de colores y espumillón, rescataba las figuras de nuestro Belén. Primero la mula, luego el buey, la Virgen María, San José, el ángel y, con mucho cuidado, se fuera a romper el niño Jesús. Sobre una gran mesa cubierta con serrín a modo de arena, iba colocando una a una todas las figuras. Aquí los reyes encima del puente. Detrás, un gran papel azul lleno de estrellas y un viejo saco de harina vacío y arrugado, hacía las veces de montañas. Pastores y casitas blancas y en medio un viejo cristal daba el reflejo de un agua imaginaria donde nadaban felices pequeños patos de plástico. Para terminar, con una habilidad asombrosa, recortaba una gran estrella que colgaba del techo. Ya era Navidad, ya se escuchaban en la radio villancicos, la abuela ya hacía la masa de los pestiños y un olor intenso. A Matalagúa inundaba la casa. Desde entonces, espero cada año la Navidad con la misma ilusión de aquel 1971. En un viejo cajón, aún conserva el abuelo, un antiguo bebén, con cuidado y esmero. Y entre el espumillo y bolas de colores, esperan todo el año casitas y pastores. Aún conservo la estrella que hizo él, iluminando en el cielo, un cielo hecho de papel, que a veces tenía el abuelo. Recuerdo que era niño y ayudaba a rescatar de ese viejo cajón, un puente de madera y un molino, y los pastores de la anunciación. En la mesa del salón, puesta en un rincón, iba colocando, ya cubierta de serrín, la posada aquí. Mientras va pensando, que este año voy a poner, si pudiera ser, va lejos el castillo. Pa' que no venga y no robe, ese reyero vea nuestro chiquillo. Pa' que no venga y no robe, ese reyero vea nuestro chiquillo. Navidad, 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 Navidad de agua, diente y muñuelo, yo nunca podré olvidar, el Belén que hacía el abuelo. Con un saco de papel lo arrugaba bien para hacer el monte, debajo del cielo azul, mirando hacia el sur, era el horizonte. En el río de la bandera, con la roquina tendría, la casita blanca blanca, y el tabla carquitería. En la puerta de una matora, con un cántaro en la mano, y en la puerta del castillo, tiran piedras para torcillos, a los malditos romanos. Pero queda un hueco, el mejor lugar, que dejó el abuelo, pa' poner por acá, y el buey ya está adentro, la cura también. Aquí la Virgen María y a su ladito va a San José. Déjame que le ponga nieve, con un poquito de harina, déjame, anda, déjame. Pero siempre me decía, que nunca nevo en Belén, déjame que le ponga flores, y una piedra sobre el río, y una cántela verrá. Por si el niño tiene frío, por si el niño tiene frío. Navidad, 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 Navidad la guardia entre un duelo, yo nunca podré olvidar, el Belén que hace al abuelo, yo nunca podré olvidar, el Belén que hace al abuelo. Y donde está el niño, de este nacimiento, que lo busco y busco, pero no lo encuentro, ay, donde está el niño, que lo quiero ver. Y el abuelo dijo, hasta el veinticinco no lo voy a poner, una estrella blanca, con una piedra, un poco de monté, se pide madera, duérmete mi niño, duérmete mi bien, ya acabó el abuelo, ya acabó el abuelo, ya está hecho el Belén. Una estrella blanca, con una piedra, un poco de monté, se pide madera, duérmete mi niño, duérmete mi bien, ya acabó el abuelo, ya acabó el abuelo, ya está hecho el Belén. Gracias.